Hey, hey, todo el mundo nos tienen que escuchar Somos diferentes, como noche al día igual Pero ve un poco más cerca Y tú verás que soy como tú Y tú igual a mí más Hey, hey, todo el mundo, escuchen ya Que traemos la magia de la, de la amistad Pues somos diferentes, como noche al día igual Pero Twilight Sparkle nos ayudará a cambiar Baila, baila, si nos quieres ayudar A que Twilight tenga su corona una vez más A saltar, bailar, esto fuerte sonará Si juntas estamos, Twilight su corona al fin tendrá Manos subirán, esto es un mensaje que tendrán Subirán, bajarán, si tú nos quieres ayudar Génerosidad, honestidad, triste amable y lealtad Twilight nos ha hecho ver Que podemos ver Baila, bailar, 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 si nos quieres ayudar A que Twilight tenga su corona una vez más A saltar, bailar, esto fuerte sonará Si juntas estamos, Twilight su corona al fin tendrá La misma voy a hacer, pero no cambiaré Si tú no eres igual, sé fiel a ese que eres tú Si conmigo estás, las diferencias se irán Juntos iremos y la escuela vamos a salvar Salta y grita ya Hey, cascos da y a girar Hazlo, hay que cambiar, puedes intentar Salta y grita ya Hey, cascos da y a girar Canterlot, Wonderbolts, ella ganará Salta y grita ya Hey, cascos da y a girar Hazlo, hay que cambiar, puedes intentar Salta y grita ya Hey, cascos da y a girar Canterlot, Wonderbolts, ella ganará Salta y grita ya Hey, cascos da y a girar Hey, cascos da y a girar Hazlo, hay que cambiar, puedes intentar Salta y grita ya Hey, cascos da y a girar Hazlo, hay que cambiar, puedes intentar Hey Te voy, cascos da y a girar Seguid, cómodo aquí Sígugy se siga É T Quem genauso